Se que te vas a marchar Me lo dice en tus ojos con ese mirar Se que tu no lo planeaste Y que simplemente me dejaste de amar Mi vida te pertenece Cuando tu te alejes yo me moriré Sin ti moriré de frío Cuando tu regreses ya no existiré Moriré Sin ti moriré Tu recuerdo conmigo en mi mente Siempre llevaré Moriré Sin ti moriré Es difícil pero tengo que aceptar Que este es mi final Y sin ti moriré Te amé Te amé con un amor profundo Y hasta el otro mundo Y hasta el otro mundo Te recordaré Moriré Moriré Es difícil pero tengo que aceptar Que este es mi final Sin ti moriré 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 Sin ti moriré